Muchas gracias para mi compa Saki, muchas gracias compañero por habernos invitado, muchas gracias Diego, tú ya sabes. Ahora que dicen que vengan para mi compa Churma, con Bacito y Juan, después que lo voy a revuelvo mi compa Conan, mi compa Vanna mijo, mi compa Brossi y ayer atuva mi compa. Vamos a regresar. El Sachin Rivera dice. El Sachin Rivera dice que no te trata muy bien, con Bacito se reto la mafia, porque por ella lo quiso ser, ahora tiene dinero de sobra, por costales le paga la tarjeta. El Sachin Rivera dice que se crearon, pero bajo ya corrían su pecho, cuando todo sucede diferente, se acabaron todos los despresos, nomás porque de ahí cada año, ya lo he con el cinto de peso. El Sachin Rivera dice que no te trata muy bien, con Bacito y Juan, después que de ahí cada año, ya lo he con el cinto de peso. El Sachin Rivera dice que no te trata muy bien, con Bacito y Juan, después que de ahí cada año, ya lo he con el cinto de peso. ¡Jungu Хigy grandpa dice que no te trata muy bien, con Bacito y Juan, después que de ahí cada año, ya lo he con el cinto de peso. El Sachin Rivera dice que no te trata muy bien, con Bacito y Juan, después que de ahí cada año no le he con el cinto de peso, ¡Suscríbete! 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 Esto como siempre Síganos Y en el Facebook Como van a revolver Próximamente los premios ¡Son trupeos! ¡Seguemos a la primera vía En el segundo de la semana que viene ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos llamamos con los espectadores! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡En el segundo de la semana que viene! ¡El bendito es el otro de la semana que viene! ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! Sí, vamos a dar otra lista de personas que apoyaron Mientras se prepara el grupo Pecadores de Puebla Lista de apoyo de la señora Simona ¡Corta la música, ingeniero! ¡Corta la música! Gerardo Barragán, Garzón, 20 dólares Joel Garzón Hernández, 20 dólares Marciano Cruz, 25 dólares Marisela Garzón Hernández, 20 dólares Lorena Garzón Hernández, 30 dólares Miladelvo González, 50 dólares Ramón Barragán Garzón, 30 dólares Citlaly Garzón Hernández, 20 dólares Simelda Garzón Hernández, 25 dólares Simona Hernández Vázquez, 25 dólares Dailene Marín Garzón, 10 dólares También agradecer a las personas que pagaron los jinetes Doctora Adriana Hinojosa, 4 mil pesos Joven Rafael, 2 mil pesos Doctor Alejandro Velázquez, 4 mil pesos Señor Celso León Cruz, 3 mil 800 Señor Juradelfo Rodríguez León, 3 mil pesos Edén Garzón Núñez, 1 mil 600 Salomón García Rodríguez, 2 mil pesos También agradecer a las personas que hicieron el pago de playeras Carmelo García Martínez, disposa Pago de Mambiles, familia Román García Agradecer también a Irma León Cruz, 500 pesos Osvaldo Iglesias, 2 mil pesos Jorge Tobón, 1 mil pesos Rosor Miguel Paz, 1 mil 800 Miguel García Martínez, 2 mil Alfonso Martínez Rodríguez, 2 mil Carmelo García Martínez, 2 mil Marco Romero Cruz, 1 mil Evelia López Martínez, 1 mil Familia López López, 500 También agradecer a la señora Karina García Núñez Que juntó la cantidad de 20 mil 100 Con amigos y paisanos allá en la ciudad de Nueva York También así agradecer a la señora Laura Rivera García Que mandó la cantidad de 6 mil 417 pesos También hacer público esto Agradecer a Gregorio Martínez Castillo Quien pagó la quema que se celebró el día de ayer Muchas gracias por su atención Y los vamos a dejar en las manos del grupo El norteño Banda Pecadores de Puebla Y a la gente que ha cooperado Que ha puesto su granito de arena Y a ver que Pues solamente así se resenden Las grandes festividades Obviamente Pero no Pero no La Santa Patrona La Virgen de Guadalupe Ahí está La mayordomía 2017 Aquí en la huerta Vienen los pecadores, vienen los pecadores, van ingenieros de audio a trabajar rápido con el stack técnico. Peca, peca, pecadores. Ha llegado el momento que todos estaban esperando. Pero, nace un nuevo imperio en la música norteña. Seis talentos se fusionan en el escenario para ganar todos tus sentidos con la mejor música. Simplemente al escucharlos empezarás a sentirte todo un pecador. Desde Puebla, Puebla Ante todos ustedes, queda el grupo Peca, Peca, pecadores. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Peca, peca, pecadores. Peca, pey, perfecto. Peca, peca, pecadores. Peca, peca, pecadores. Peca, peca, pecadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Que vuelve a vivir, que vuelve a resistir Tu espuma dentro se quedó Como la luz de tu zapato Como la noche eterna que el mundo amaneció Olvidar, como no es posible olvidar La única vez que siento amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que amas en ti Pero ahora solo tu espíritu Ni te acuerdas de mi ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias a toda la gente bonita de aquí de la huerta! ¡Quierentemente! Está no tal de Osorio ¡Y el grito de las mujeres vírgenes! ¡Ah caramba! ¡Eso rato eran más bajas a su crueldad! ¡Séan sinceras muchachas por primera vez en su vida! ¡Suscríbete! 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 Por cada vez, con mis amos sabes siempre soy así No le digo siempre que puedo encontrar, también me sé por dar Y siempre me han pasado de mentiras, los caballos de los vidas alturas Me ha visto los ciegos, yo solo amos y siempre lo he visto de amar Por el cielo, y me han pasado de mentiras, los caballos de los vidas alturas Y siempre me han pasado de mentiras, los caballos de los vidas alturas Y por mi vida, a la vez, si no les gusta la oscura la amos Por una tarde, yo no soy pañada, te han arriesgado y me atón, mamá Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los negociantes Yo soy aquel del billar Yo soy aquel del billar Yo soy aquel del billar Y como puedes contar algo con el corrección salió Cortina son mis hijos y mis padres Salud para todos mis carnales El rebelde que hace macho de pintura Y en las calles siempre me las viven dudas Nunca me voy a olvidar de la pobreza Y de mi cabeza no te va Yo soy aquel del billar Y en las calles siempre me voy a enamorar Y en las calles siempre me la viven Yo soy aquel del billar que me quedo en el morido del altar a la luz de la luz y el sol se sentó por aquí se sentó por aquí se sentó por aquí ahora te amélios de la luz y la vida se le metió en la calle Merecido más en aquel de solar Soy aquel de millar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no estás por pasarte a amor Somos papá y la familia con ellos ¡Vamos! 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 Y todos diciendo saludcitas de la Habana caliente A toda la raza del vaquerón, de la huerta A toda la boca tan caliente Clavado en ese río Cómo te clavaste en mi corazón Y estos tramos de tu amor Solo mi tristeza y solo mi dolor En mi esperanza y solo mi dolor Yo sé que no querías, no sé que nada más En mi esperanza y solo mi corazón Te voy a esperar, te voy a esperar Y a tu alberto a cantarla y ser Tras Y arriba con la mejor Y me siento Y a tu alberto a cantarla Y a tu alberto a cantarla Y a tu alberto a cantarla Salud, saluda compadre Y a tu alberto a cantarla Las gracias, saluda compadre A la nueva, a la salud Muchísimas gracias Te fuiste, me llamo y se volvió Y se te lo querías, y se te ganabas Por su paso, me ayudo en el sol Te voy a esperar, te voy a esperar Por su paso, me ayudo en el sol Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Y se te ganabas, y se te ganabas Te voy a esperar, te voy a esperar 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 Cuántas veces te dije llorando No cuídas conmigo, ni la leche se vendirá Porque vas a peluarte en la caña Tirada y perdida, perdiendo tu vida Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar Y yo te dije, eso lo que dices Lo ves que la vida es como un alumno Cuando subes, se siente reído Pero que no hablas, eres como un alumno Y yo te voy a esperar, te voy a esperar Ohıyor coño, te voy a symmetrical Y yo te voy a esperar, te voy a esperar Oye temo her texts Hoy temo her westastery hila El dolor no sucede y de repente suelto Y no llego porque estás mea, sino porque nunca se te va a quitar Y no llego porque estás mea, sino porque nunca se te va a quitar Y no llego porque estás mea, sino porque nunca se te va a quitar Y no llego porque estás perdida, me entiendo tu vida Y yo voy contigo, y el adiós Y no llego porque estás mea, sino porque nunca se te va a quitar Y no llego porque estás mea, sino porque estás mea, sino porque nunca se te va a quitar